Buenas noches, les doy la bienvenida al webinar mensual de Ceres, vamos a esperar que se empiecen a conectar. Estoy muy feliz de tenerlos y tenerlas hoy acá, porque el tema que vamos a abordar es un tema que a mí personalmente me ha movido mucho en los últimos meses, y sobre todo porque tengo un invitado que admiro con el corazón y un hombre pues del que he aprendido mucho. Entonces, bienvenidos a nuestra cita mensual. Sé que después de hoy vamos a resignificar muchas cosas en nuestras relaciones de pareja. Siento que vamos a empezar a ver las cosas de maneras diferentes. De hecho, estuvimos montándoles algunos reels sobre monogamia y sobre la sexualidad en pareja, y yo sé que causó mucho revuelo. Pero es importante que empecemos a poner como sobre la mesa esos temas difíciles en la sexualidad. Y para mí es un placer poder contar con Santiago hoy. Quédense hasta el final porque les prometo que se va a poner demasiado, demasiado bueno. Les vamos a anunciar algo que hemos venido trabajando en los últimos dos meses. Entonces, bueno, vamos a invitar a Santiago de una vez. A ver, Santi, mándame la invitación. Espérame, creo que aquí ya. Es que creo que nunca había hecho esto. Invitar. Vamos a ver si Santi logra conectarse. Les voy a contar un poquito por qué conocí a Santiago. Hace como cuatro meses. Hola, Santi. Bienvenido. Manu, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas? Todo súper bien. Para toda la gente que está conectada. Sí, les estaba contando un poquito cómo te había conocido. Pues ahorita para que te presentes igual. Santiago es facilitador de procesos humanos y de qué manera nos facilita la vida este hombre con la información. Yo lo conozco en un taller de parejas que sabía que tenía que hacer. Ustedes saben que yo estuve casada, me divorcié y ahora me vuelvo a casar en septiembre. Y para mí era muy importante tener unas bases distintas para tomar esta decisión. Sobre todo, resignificar cosas que tal vez en el pasado no me habían funcionado y que me daba miedo poner sobre la mesa y temas que realmente pueden ser como difíciles de tocar. Y creo que después de ese taller, Santi, yo llegué como de verdad a sentarme con Julián. O sea, como le dije, necesitamos tú y yo tener conversaciones antes de tomar una decisión tan importante. Y creo que gracias a eso hoy me siento muy tranquila. Entonces, quiero que te presentes, que nos cuentes un poquito a qué te dedicas, qué haces, que empecemos con el tema porque yo creo que todos estamos ansiosos de empezar. Bueno, pues, a los que no me conocen, yo me llamo Santiago Molano y hace 17 años estoy dedicado a trabajar primero en mí, que para mí es lo primero, y acompañar a otras personas en un tema que tiene que ver para mí con dos cosas y es entender quiénes somos como seres humanos y para qué estamos aquí en este planeta. Y cuando yo digo para qué estamos aquí, digamos, se refiere a los contextos como más amplios, ¿no? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Para qué sirve el tema de las relaciones de pareja? El tema de la creencia de los padres, es decir, en una cantidad, digamos, que siento yo de verticales que nos afectan la vida a todos y donde siento que particularmente como que convergen las ideas que cada uno tiene en su mente, muchas veces ideas que hemos arrastrado distintas fuentes y que nunca nos hemos tomado el trabajo de verificar a la luz de tener resultados satisfactorios en la vida. De hecho, por ejemplo, a mí me sorprendió cómo una simple conversación que tuvimos tú y yo y que montamos en un riesgo generoso, digamos, tal nivel de revuelo y de malestar y cómo los seres humanos tenemos algo que se llama el sesgo de confirmación y es como lo único que nos gusta es tomar información que reafirme la idea que nosotros tenemos en nuestra mente, aunque incluso hay veces oímos una frase y con una frase tenemos o para decir lo máximo sin saber si es lo máximo o no, o para ofendernos y simplemente cerrar por completo la idea como de sentarse y cuestionar. Entonces, yo lo primero que quisiera decirle a la gente es que este no es un espacio, se está cortando, me están diciendo que no se oye bien, espérate un minutico. Yo te escucho súper bien, yo te estoy escuchando perfecto. Déjeme saber que es que hay mucha gente que estaba, a ver si me quito los audífonos y suena mejor, está un minuto. Te estás escuchando perfecto, Santi. Yo creo que pronto era, o sea, si ven que algo les está fallando es porque de pronto puede ser el audio de cada uno, pero realmente se está escuchando perfecto. Ahí ya, mejor, ¿está igual? Sí, igual. Ah, bueno, súper. Entonces decía que lo primero es que el objetivo de esto no es imponer ningún tipo de verdad, ¿está claro? Que esto no es una invitación a seguir ningún modelo en particular de relación. Es decir, desde mi forma de ver la vida, simple y sencillamente lo único que uno debe encontrar es una relación que sea satisfactoria para uno y para su pareja, ¿no? Y como decías tú, la invitación a que sí empecemos a cuestionarnos un poquito si eso que nosotros tenemos en nuestra mente y que hemos llamado la verdad porque sí realmente y efectivamente es una verdad o simplemente es una limitación mental que hemos construido y que le hemos reafirmado en un modelo de ignorancia sistémica que lo que nos gusta es pensar o validar que cualquier persona que ve la vida distinta a nosotros pues o esté equivocado o es una mala persona o es una persona sin valores. O sea, yo me quedo como aterrado como sobre el hecho de decir que la monogamia no es natural, es decir, que no sea por naturaleza, pues me convirtió en una cantidad de cosas para un poco de gente, ¿no? Que eso era una apología a la promiscuidad, que con razón, que una cantidad de vainas es muy chistoso porque pues en particular yo 13 años casado y muy felizmente casado y tengo una relación de pareja muy bacana que además tiene que ser bacana solo para mí y para mi pareja, para nadie más, que eso es lo otro, una cosa que nosotros no hemos entendido, que tenemos esta idea un poco en nuestra mente que todo el mundo debería ajustarse a mi forma de ver la vida y que esa es la correcta y el que no o es malo o hay que atacarlo o hay que rechazarlo. Entonces la idea es eso, lo primero que la gente entienda que no estamos aquí promoviendo nada, que no estamos invitando a nada distinto que a generar un proceso de reflexión y a entender unas cosas que son importantes simplemente mirar, ¿no? Como una invitación, eso es todo, eso me parece importante, digamos, para aclararlo de entrada, ¿listo? Y realmente si partimos de la sexualidad, yo siento que si no estamos aquí para cuestionarnos la manera en la que la hemos vivido hasta ahora, pues la vamos a seguir viviendo de la misma forma y la verdad es que la satisfacción sexual es muy bajita en las relaciones de pareja, o sea, uno de los retos más grandes es mantener esa sexualidad viva y sin sexo claramente no hay pareja, entonces si no estamos dispuestos a tener la apertura mental suficiente para redescubrir esas creencias que hasta hoy tal vez nos limitaron, pero que si empezamos a darle un sentido diferente y a mirar las cosas desde otros puntos de vista, pues puedan aportar en un proceso que es tan lindo como la sexualidad, pues entonces no estamos en nada. O sea, como que si la invitación tenga la apertura mental para entender que hay otras formas de hacer las cosas, de ver la vida y elija el camino, pues que lo lleve en pro de su vida, de su felicidad, de lo que quiera hacer con sus relaciones de pareja. Esta información creo que es muy valioso porque es que nadie nos enseñó, nadie nos enseñó cómo es que funcionan las relaciones de pareja. Mira, hasta ese taller, para mí el amor era algo completamente diferente. Para mí el amor, no sé, o sea, era todo menos aceptar a la persona tal cual y como era porque yo quería cambiarlos todos. O sea, para mí algo fundamental era como que yo quería adaptar a la persona a lo que yo necesitaba y ahí me di cuenta que tal vez lo que yo estaba haciendo y desde ese momento como que sí resignifiqué demasiado pues lo que era mi relación hoy. Y gracias a eso también me ha permitido fluir y trabajar mis miedos porque es que cada persona tiene sus inseguridades, sus miedos, las cosas que tiene que trabajar y si tú no tienes las herramientas para hacerlo, pues sigues con los ojos vendados y qué mejor tener la vida, pues como vivirla con conciencia. Entonces, la invitación es a que tengan apertura mental, pues a que se permitan escuchar. Al final, cada quien es quien decide cómo quiere aplicar lo aprendido. Sí, y yo empezaré por ahí, Manu. Hay varias cosas que nosotros confundimos. La primera, que siento yo que es la base de todos los problemas, es lo que es el amor. Nosotros pensamos que el amor es un sentimiento. O sea, quiere decir que nosotros creemos que el amor se siente y por ende que se siente rico. Y de alguna manera, lo que nosotros no entendemos es que la mayoría de nuestras relaciones, porque yo no voy a hablar en absoluto de nada, sí, pero la mayoría de nuestras relaciones se generan desde el instinto. Desde el instinto significa que se generan desde un estado de enamoramiento, ¿de acuerdo? Y el estado de enamoramiento que tiene que ver con la liberación de una hormona que se llama la feniletilamina, tiene como propósito biológico, es una hormona que se libera cuando estamos ante una persona con la cual existe compatibilidad genética. O sea, quiere decir que nosotros, es como un chequeo de nuestro sistema biológico para no hacerlo demasiado elaborado, que nos muestra que en caso de apareamiento, el resultado puede ser un miembro apto para el desarrollo de la especie. Y de entrada, nosotros podemos darnos cuenta que, digamos, esa pulsión del instinto no se siente hacia una sola persona. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Yo no entiendo cuál es el revuelo o yo no entiendo hasta qué punto una persona puede vivir en tal negación de llegar a decir que solamente eso lo ha sentido por una persona. Porque en la práctica, mire, no importa que usted sea creyente, no importa que no cree en nada, es que la biología compatibilidad genética hay con muchas personas. Ojo con esto. No significa con esto que usted tenga que seguir esa atracción. Esa es la diferencia entre nosotros y los animales. ¿Está claro? Pero para nosotros existe una conciencia que nos permite actuar, actuar en consecuencia o no. Pero esa, digamos, esa conciencia no me permite a mí no sentir el deseo. ¿Está claro? Una cosa es, yo puedo sentir el deseo y ante el deseo, si tengo algún tipo de acuerdo de tener una relación sexualmente exclusivo, si soy monógamo o por mis creencias religiosas o porque simplemente creo que la energía sexual es para conservarse, lo que sea que yo tengo en mi mente que es totalmente válido, no hace que el impulso no se pueda sentir. Entonces, cuando de entrada yo empiezo a pensar que el hecho de amar a alguien va a ser que yo nunca me sienta atraído por otra persona, empezamos mal. O sea, estamos jodidos, ¿cierto? Porque empezamos de entrada a pasar dos cosas. Uno, o a decirle al otro lo que quiera oír, ¿cierto? Y entonces, oye, ¿tú alguna estás sentida atraído por nadie? No, nunca. No, jamás en la vida. Yo desde que te vi, todo el mundo me parece maluco, ¿cierto? Chévere, esa es una. O la otra, a generar un sentimiento de culpa, que es lo que le pasa a mucha gente. Entonces, que siento que si siento eso, debe haber algo que esté mal conmigo, ¿está claro? No sé, o que soy pecador, o que soy sucio, o que soy cochino, según la cantidad de cosas que nos han dicho. ¿Está claro? Ahora, cuando nosotros estamos enamorados, pasan dos cosas, y es que biológicamente hay una cantidad de estímulos que son muy interesantes. El sistema inmunológico, por ejemplo, se, digamos que se estimula, nos enfermanos menos, somos más adaptables, somos más optimistas, somos más creativos. Por eso es que se siente tan rico estar enamorado, porque haz de cuenta que es como la naturaleza, como lo que lees que estás ante una posibilidad reproductiva, entonces hay una inyección energética, que además tiene un doble propósito. Primero, que el desempeño físico sea más alto, y segundo, que temporalmente se inhiban las conductas automáticas del ego. Por eso es que cuando nosotros estamos enamorados, aparece como esa mejor versión nuestra, ¿no? Entonces, o sea, somos menos críticos con el otro, somos, todos nos parece más bonito, cedemos más fácil, nos ponemos de acuerdo más fácil, somos menos tercos, somos menos cerrados, somos menos inseguros. Es decir, es como si toda esa parte de nosotros que no funcionara, por un minutico bajara, ¿no? Entonces, yo difiero con el concepto que dicen que cuando uno está enamorado uno miente. No, no es que uno mienta. Es que cuando estamos enamorados naturalmente tenemos acceso a una parte de nosotros muy hermosa que no hemos aprendido a generar voluntariamente. Y como la feniletilamina o el ciclo de la feniletilamina está unido al ciclo reproductivo de la especie, podríamos decir que el estado de enamoramiento desde el instinto dura más o menos dos o tres años. Ahora, dura dos o tres años en la medida que nosotros no convivamos tanto tiempo juntos, que es generalmente lo que pasa desde el noviazgo. Entonces, mira que en un noviazgo nosotros no estamos tan expuestos al día a día con el otro, ¿no? Y generalmente, estoy diciendo no siempre, pero generalmente cuando tú estás de novia, entonces hay una cantidad de cosas que no tienes que lidiar con el otro, ¿no? No sé, nos vemos el fin de semana, nos vemos en tu casa o en la mía, o vamos a algún lugar, o estamos de paseo. Entonces, hace dos cosas. Primero, que los niveles de deseo se mantengan muy altos porque somos escasos, ¿de acuerdo? Segundo, que no nos desgastemos con una cantidad de cosas que nosotros no tenemos no tenemos que exponernos cuando estamos de novios. Y segundo, estamos anestesiados por la feniletilamina, ¿listo? Entonces, todo eso que se siente desde el enamoramiento hay personas que le llaman a eso el amor. Entonces, yo creo que el amor se siente rico porque el amor es todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, esta energía, esta gana de verte, este ver el mundo bonito a través del hecho de estar contigo. Entonces, es como que todo es lindo. No sé si lo recuerdas que cuando uno está enamorado, mano, uno no solo está enamorado de la persona que tiene al frente, sino como de la vida en general, ¿sí o no? No, y háblame del sexo cuando uno está enamorado, o sea, se da de manera espontánea, o sea, algo más espontáneo que el sexo cuando uno está enamorado. Entonces, o sea, es fácil, es rico, todo funciona, siempre queremos, ¿de acuerdo? Y chévere. Pero entonces, sumado a eso, resulta que detrás de eso, todos los seres humanos tenemos una idea de cómo debería ser el mundo, ¿de acuerdo? Esa idea que tenemos de cómo debería ser el mundo es el resultado de cómo nosotros interpretamos la vida cuando éramos niños, ¿vale? Nuestra conducta y nuestra forma de ser no es más que el mecanismo adaptativo que desarrollamos para tratar de que el mundo se acomodara a nuestras expectativas, ¿vale? Y el punto es que cuando estamos enamorados, eso temporalmente es como si se pusiera en hold, ¿listo? Entonces, resulta que tú eres una persona, o sea, muy temperamental, pero cuando estás enamorado eres menos. Resulta que tú eres una persona súper controladora, pero cuando estás enamorado lo eres menos. Y pareciera, cuando el enamoramiento es mutuo, como que esa parte maluca de los dos está por ahí agachadita, ¿está claro? Entonces, la relación parece que se da de manera natural y fácil. Y pareciera también que cuando estamos enamorados no tenemos que sentarnos a conversar de una cantidad de cosas de la vida porque pareciera que eso se va a dar naturalmente y porque además los seres humanos tenemos este problema horrible y es llamar sentido común a lo que hay en mi mente. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir? Que yo creo que como yo veo la vida es lo lógico y que el otro la tendría que ver igual que yo. ¿Cierto? Cuando yo genero la relación desde ahí, tarde o temprano, cuando pasa el efecto de la feniletilamina, lo que empieza a pasar es que yo empiezo a ver al otro como es. ¿De acuerdo? Y cuando empiezo a ver el otro como es, me doy cuenta de una cosa muy bonita y es que yo no tengo una relación con el otro. Yo tengo una relación con mis expectativas. Porque yo estoy en la relación en la medida que mis expectativas estén satisfechas. Y lo que empieza a pasar es que yo empiezo a luchar por tratar de imponer esa forma mía de ver la vida a la cual yo llamo verdadera o buena, ¿sí? O correcta o como coño quieras que la quieras llamar. ¿Listo? Y el otro empieza a hacer exactamente lo mismo. Quiere decir que lo que empezamos a hacer es a luchar por lo que cada uno quiere. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo a exigir, empiezo a demandar, empiezo a controlar, empiezo a querer que el otro encaje con la idea que yo tengo en mi cabeza. Y empiezo a querer sentirme amado como me sentía cuando estaba enamorado. Lo jodido es que yo solo me siento rico en la medida que las cosas sean como yo quiero o que el otro se porte bien. Bien significa como yo quiero. ¿Está claro? Y no nos tomamos el tiempo de sentarnos a pensar, oye, ¿y tú cómo ves la vida? ¿Y tú cómo te has imaginado la vida? ¿Qué piensas tú de la exclusividad sexual? Es decir, es interesante para ti, te llama la atención, no te llama la atención. ¿Cómo vamos a manejar el dinero? ¿Quieres tener hijos? ¿No quieres tener hijos? Chévere, oye, y si quieres tener hijos, ¿quién se va a encargar de los hijos? ¿O cómo te imaginas eso? ¿De dónde van a salir los recursos para criarlos? ¿Qué tipo de vida quisiéramos tener? Es decir, ¿cuál es el estándar de vida al que tú estás aspirando? ¿Te sueñas una vida, no sé, en una casa sencilla? ¿Quisieras tener una vida muy grande? ¿Cuáles son tus aspiraciones profesionales? Una cantidad de cosas que nosotros pensamos que no, eso ahí se va dando. Y se va dando es que en la práctica nos vamos a jugar a la casita, Manu, y lo que entramos es en un juego, en un choque de trenes, donde cada uno está convencido que el problema es el otro. Y a eso, a eso, es a lo que yo le llamo amor. ¿Qué quiere decir? Que tú me ames significa a que tú renuncies a tu forma de ver tu vida y te conviertas en lo que yo espero. Es decir, demuéstrame tu amor, porque como yo le tengo miedo a ser abandonado, entonces significa que tú tienes que vivir y tener ojos solo para mí. Significa que tú tienes que ver la vida como yo quiero. Significa que me voy a ofender. Si en algún momento, no sé, estamos en la playa y pasa alguien y tú volteas a mirar, porque resulta que eso es una falta de respeto. O sea, según yo, nunca conversamos si eso es una falta de respeto, pero según yo eso es una falta de respeto. Significa que eso te convierta a ti en una mala persona, porque yo digo, ¿de acuerdo? Nos metemos con la idea pendeja, porque como si fuéramos mensos del todo, de pensar que el deseo sexual se va a mantener alto porque sí toda la vida. ¿Sí? Por naturaleza. Y yo digo, o sea, mire, a mí me da mucha risa cuando yo leía porque yo decía, quién sabe esta gente que está escribiendo cuánto tiempo lleva con su pareja, ¿no? Entonces, si tú quieres tener todo eso, todas esas cosas se quieren construir. Y en la práctica nos damos cuenta que somos vagos. Porque yo llamo construir al proceso de imponerle al otro mi forma de ver la vida. Y cuando yo lo he construido y de trabajar, realmente lo que tenemos que trabajar es contra nuestra ignorancia, contra nuestras limitaciones y contra nuestros quieros. Porque ahí nos damos cuenta que el amor es una cosa muy distinta. El amor es la capacidad de aceptar y respetar al otro tal cual y como es. ¿Está claro? Y eso es muy interesante porque entonces lo primero que yo tendría que preguntarme es si yo con la pareja que estoy, si yo con la pareja que estoy, ¿estaría contestándome esta pregunta? Sabiendo que esa persona no va a cambiar nunca. Y ahí te digo, Manu, que la mayoría de personas su respuesta categóricamente sería no. Y por eso te digo que la mayoría no tiene una relación con su pareja. Tienen una relación con la expectativa de que algún día su pareja se convierta en lo que ellos quieren. Y en la práctica, cada vez que no lo hacen, lo critico, lo juzgo, le peleo, me desmotivo, le exijo, lo jodo la vida. ¿Sí o no? Hombres y mujeres porque aquí yo no estoy hablando desde un rol de hombre ni desde un rol de mujer porque es exactamente igual. ¿Sí? Es exactamente igual en una pareja homosexual, es igual en una relación de parejas entre dos mujeres, entre dos hombres o en una pareja heterosexual. ¿Está claro? Sí. Entonces lo jodido es que si yo no me hago cargo de mis expectativas, entonces mis expectativas son las que generan mis sentimientos, que es lo otro que más jode una relación de pareja. mis sentimientos porque yo creo que el otro se tiene que hacer cargo de ellos y realmente lo que a nosotros nos interesa es tener una pareja que nos haga sentir rico. Entonces es como un juguete y en la medida que tú me hagas sentir rico yo estoy ahí, ¿cierto? Y tienes mi respeto y tienes mi afecto y tienes mi ternura y tienes mi complicidad pero cada vez que tú no me haces sentir rico porque me haces sentir otra cosa, entonces yo saco lo peor de mí y eso si te pones a ver es absolutamente egoísta. Es decir, nosotros le llamamos amor a cosas que se parecen mucho más a la dependencia, mucho más al miedo, mucho más a la rigidez mental, mucho más a la terquedad que a lo que es el amor. Ahora, en ese orden de ideas, hermano, hay una cosa que es muy importante y es que el amor, el amor no es suficiente para construir una relación de pareja porque si el amor significa que yo te acepto y te respeto tal cual y como eres, lo primero es que se mide a través de la renuncia absoluta de querer cambiar al otro, ¿sí o no? Pero resulta que si yo me niego a quererte cambiar, yo tengo que ver si siendo tú como eres y siendo yo como soy, si somos compatibles y si estamos parejos, ¿sí o no? Porque si no estamos parejos, si no estamos parejos, entonces no podemos tener una relación de pareja armónica. ¿Cómo vamos a tener una relación de pareja armónica tú y yo si yo no creo en la exclusividad sexual y si para ti lo más importante en la vida es que seamos monógamos? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a tener una relación de pareja armónica si lo más importante para ti en la vida es ser mamá y para mí lo más importante es no tener hijos porque yo quiero ser una persona libre siempre? Entonces, cuando hablamos de qué significa ser pareja, significa estar parejos a través de algo que se llama la afinidad mental porque si bien el amor es universal, la convivencia no lo es y entre más distintos somos, más difícil va a ser la relación y entre menos trabajados, es decir, entre más tercos, más arrogantes, más sectarios, más cerrados, más dogmáticos, pues mucho más difícil hacer un acuerdo conmigo porque es que resulta que conmigo ni siquiera se puede hablar porque a mí me dicen tres cosas y yo ya me ofendo y yo ya estoy citando 19 versículos de la Biblia, ¿sí? Entonces, así como putas vamos tú y yo a conversar de cualquier cosa a la que nos tengamos que poner de acuerdo, ¿sí? Eso en términos generales. Pues, y aún más difícil cuando hablamos de la sexualidad, pues porque siento que si ya es difícil comunicarnos en temas de afinidad en general de la pareja, ahora hablemos de la sexualidad, Santi, porque creo que tanto el video de la monogamia como de sin sexo hay o no hay pareja, los dos causaron pues bastantes opiniones, yo no sé en sexo no hay pareja, pero siento que además es un punto en el que no estamos dispuestos a trabajar, o sea, la relación de pareja es un trabajo como cualquier otro, pero cuando hablamos de pareja también hablamos de sexualidad y entendiendo los principios básicos de la sexualidad y para qué son y para qué están ahí, es importante trabajarlos, entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquito de la sexualidad en la pareja? Bueno, entonces, lo mismo que me parecería muy bacano es que empecemos a entender la sexualidad mucho más allá de la genitalidad, que es otra cosa que nosotros no hemos entendido, es decir, nosotros usamos la sexualidad con el coito, ¿sí? Y con el pen y la vagina y a mí me encanta una definición de Nilda que dice la sexualidad es el derecho a ejercer el placer de vivir, quiere decir que nosotros somos seres sexuales por naturaleza, de hecho, somos el resultado de una interacción de dos energías, de la energía femenina y de la energía masculina, ¿está claro? Y la sexualidad tiene como principal propósito el equilibrio energético en nosotros los seres humanos, quiere decir que a diferencia de otras especies, que era otra cosa que la gente decía que me daba mucha risa, cuando decían, ¿cómo no va a ser natural si los pingüinos son monógamos? No, espérese un minutico, un pingüino no tiene ni puta idea de qué es la monogamia, ¿sí? Porque como concepto no existe, esos conceptos solamente existen en la mente de los seres humanos como una creencia o como un modelo, ¿está claro? Es distinto que dentro del ADN de una especie hayan modelos de procreación o de reproducción exclusiva, pero no es que un pingüino elija entre ser polígamo y monógamo, o sea, nosotros los seres humanos, o sea, estamos tan tostados que con tal de pensar que tenemos la razón, o sea, ya le ponemos a los animales, entonces según eso un pingüino es un animal más consciente que una jirafa que debe ser promiscuo y puta, hágame el favor, ¿cierto? Y mira, hay algo que también siento que es importante aclarar y es que sexualidad e intimidad son cosas que van de la mano pero son cosas completamente diferentes y tú puedes fortalecer muy bien la intimidad con tu pareja y tener una vida sexual activa independientemente de los años porque también decían pero entonces si tienen 80 años y yo tú de verdad crees que uno no podría construir la intimidad con su pareja hasta que tenga 80 años va a depender de ustedes o sea, realmente es un trabajo al que hay que apostarle y finalmente es como un músculo que si usted no lo entere no se va a atrofiar pero al final sexualidad e intimidad están así o sea, total ni idea de gestionarlo pues entonces mira que cuando nosotros entendemos eso pues vamos a entender dos cosas lo primero es que la sexualidad es tan importante como la alimentación como el sueño como el descanso como la luz solar o como respirar ¿de acuerdo? ahora si es tan importante significa que tenemos que aprender a gestionarla ¿por qué? porque espontáneamente no se da entonces pon el caso mío voy a hablar de mí yo tengo tres hijas y llevo casado 15 años entonces mira lo que tendría que alinearse para que pueda haber un encuentro sexual satisfactorio en mi casa que tres unidades que tienen tres edades distintas milagrosamente nuestro señor las acuesta y quieran dormir todas al mismo tiempo ¿cierto? a eso hay que sumarle que después de 15 años a mí me provoque ese día que no esté cansado que no tenga gripa que mañana no tenga que madrugar y que a mi esposa le pase lo mismo o sea quiere decir que básicamente un polvito en mi casa requeriría de que nuestro señor o lo que usted sea que crea se alinee y quién sabe cuándo se alinee ¿cierto? entonces si yo le dejo eso a la espontaneidad no va a pasar ahora si yo entiendo que esa parte es fundamental como alimentarme bien como hacer deporte bien como descansar bien ¿qué se requiere? unos acuerdos claros unos términos de frecuencia claros y un agendamiento de la sexualidad que además para que sea rica pues nos tenemos que entrenar en eso ¿o no? o sea como todo lo rico agendar el sexo es la mejor opción para mantener la sexualidad viva en la pareja y te voy a hablar es fundamental es una relación completamente distinta a la tuya no hay hijos pues ahí acabamos de tener una nueva una nueva integrante de la familia que es Andía pero estamos cansados todo el tiempo trabajamos jornadas demasiado extensas todo el tiempo estamos cansados todo el tiempo tenemos cosas para hacer yo estoy viajando Julián con su empresa muchas cosas y uno diría pero pues llevan dos años o sea eso se debería ver de una manera espontánea pero yo como ya desde los dos meses que lo conozco entonces para mí realmente la rutina y la monotonía afecta de la misma manera ahora cuando uno habla de agendar el sexo inmediatamente todo el mundo es como uy qué pereza agendar el sexo es que yo no quiero cumplir la tarea hoy porque es que esa tarea es la que yo menos quiero cumplir pero siempre les hago esta pregunta ¿hay algo más agendado que el sexo de novios? o sea cada uno vive en casas separadas y se encuentran en el fin de semana y todas vamos depiladas y aburrido vamos o sea vamos listas hay algo más agendado que el sexo de novios no exactamente pasa lo mismo con la pareja lo que pasa es que tú siempre vas a tener dos opciones o hacer las cosas para divertirse para unir para equilibrar esas energías y ponerte la 10 y gestionarlo bien o hacerlo como hoy toca y claramente como somos perezosos pues nos vamos por esta opción y ahí es donde las relaciones sexuales empiezan a fallar en la pareja entonces por eso yo puedo concluir que para que las relaciones sexuales funcionen bien ambos tienen que tener la 10 puesta o sea ambos miembros de la pareja si no va a ser muy difícil y cuando uno decide agendar el sexo pues por ejemplo entonces en esta casa se tiene sexo los martes los viernes los sábados y los domingos y los martes y los sábados tomo la iniciativa yo y me encargo de gestionar las cosas que para mí son importantes y los otros dos días pues Julián tiene la tarea de hacerlo y esto lo único que ha traído son cosas maravillosas porque si no no tendríamos tiempo para tener sexo estaríamos siempre demasiado cansados y eso creo que le pasa a la gran mayoría de personas total es que es chévere como se dice porque la gente inmediatamente piensa que es algo que es aburrido no o sea aburrido es si tú tienes el acuerdo que si a los martes llegas a la casa y no convences bueno como hoy el martes nos tocó pues es que mire si entra a su relación es así pues le pregunta usted qué hace ahí cierto pero es todo lo contrario es que si es martes pues yo sé que llego más temprano yo sé que me acomodo yo sé a que llego a la casa entonces ya de entrada llego más contento sí comemos rico oímos música pensamos en qué nos gusta hay una cosa que se llama acomodación hedónica que quiere decir que en la medida que nosotros normalizamos el placer el placer va teniendo un efecto digamos marginal residual cada vez sentimos menos entonces nosotros tenemos que engañar el cerebro para que lo mismo nunca sea lo mismo ¿no? entonces ahí aparece la creatividad la conversación las fantasías una cantidad de cosas bonitas que se generan alrededor de la sexualidad que no es solamente digamos el tema de tener un orgasmo y que se acabe es cómo conversamos es que comemos es de qué hablamos es que vamos a ser diferente hoy es cómo nos vamos conociendo y de ahí si uno se pone a pensar es donde en mi opinión surge el verdadero atractivo de tener una relación con una misma persona ¿a qué me refiero con esto? a mí lo que realmente me parece atractivo una persona es que yo digo si llevamos tanto tiempo juntos podemos llegar a conocernos a un punto que uno dice bueno ¿quién me conoce mejor? o sea digamos es mi mejor cómplice porque nadie me conoce tan profundamente como yo pero eso entonces también lo tengo que construir porque resulta que si tú con tu pareja no tienes una comunicación abierta no puedes hablar de lo que te gusta no puedes decirte oye mira qué mujer tan linda no puedes decirte a mí me encantaría hacer esto así no lo vaya a hacer ¿sí? porque entonces mira por ejemplo lo rico que uno podría hacer hablar de cualquier tipo de fantasía entendiendo que no todas están para cumplirse pero de todas podríamos conversar y de todas podríamos hablar y en la medida que fuéramos más cómplices más amigos más cercanos cada vez podríamos ir creando ese nivel de intimidad que nos lleve realmente a que nos elijamos libremente y no porque nos toca no desde el miedo no desde la costumbre no desde la idea distorsionada de lo que es pecado no desde pensar que es que Dios prefiere que usted haga una cosa o la otra o sea yo soy por lo menos de los que me niego a creer yo en lo particular que viendo el tamaño del universo y la maravilla que es pues Dios sea una persona que anda por ahí en el cielo señalando y juzgando gente y poniendo de bravo con Manuela porque Manuela le miró las nalgas al vecino pues a mí honestamente me cuesta un poquito eso ¿sí? ahora yo creo que si Manuela tiene una relación bacana con Julián y pasa el vecino al cual le gustan las nalgas y Manuela le puede mostrar las nalgas del vecino y Julián se ríe de eso y se vuelve cómplice ¿sí o no? y se va a un mangallo y se vuelve un tema es mucho más probable mucho más probable que para Manuela sea menos atractivo irse de la casa que quedarse ahí donde que encuentra su amigo su cómplice su amante el que la celebre el que la secunda y el que va generando todo esto yo por eso digo Manu que es mucho más exigente tener una relación de pareja sexualmente exclusiva ¿exigente en qué sentido? que si nosotros pensamos en el largo plazo cuando la gente dice para toda la vida es que para toda la vida es bueno venga ¿cómo vamos a hacer para toda la vida para que esto sea rico siempre? para que esto sea nuevo siempre para que siempre encontremos motivos que nos unan para que nosotros crezcamos yo muchas veces le digo a la gente oiga ¿usted cuánto invierte en eso? entonces ¿cierto? porque usted eso sí que espera no mire a nadie en una chévere haces ejercicio hombres y mujeres porque esto no es un comportamiento machista es exactamente lo mismo ¿no? te sientes cómodo con tu cuerpo cuidas tu salud tienes una adecuada rutina de higiene te preocupas por leer por aprender por saber por hacerte dueño de tu placer para que el otro o sea yo no puedo llegar ahí a echarle encima a mi esposa a mi placer a ver ¿qué me vas a hacer hoy? ¿cómo así que qué me vas a hacer hoy? de mí me encargo yo de ti te encargas tú y en la medida que aprendemos a disfrutarnos juntos pues tiene sentido que nos reunamos para eso pero la pregunta es ¿usted se ha entrenado en eso? ¿usted ha estudiado? ¿usted alguna vez se ha procurado si usted es una persona heterosexual entender cómo funciona el cuerpo femenino? ¿o usted parte de la base que es que como usted ha visto tanto porno usted debe saber mucho ¿sí? entonces resulta que nosotros no tenemos ni idea no sabemos cuáles son las zonas erógenas no sabemos cómo se tocan usted parte de la base que porque usted ve eso ahí y se pone a hacer unas cosas que realmente son lamentables y aparte de eso en serio usted espera que lo elijan a usted entonces yo soy de los que creo que la exclusividad si es que a uno le interesa se gana y se gana con servicio al cliente y es de lado y lado para mí en lo particular me parece horrible horrible la idea de pensar que mi pareja se acuesta al lado mío porque le toca ¿sí? no, yo yo tengo clarísimo que puedo hacer lo que quiera y que en la medida que no tienen ninguna obligación conmigo mi trabajo es hacer todo lo posible por ser su mejor opción a todo nivel a todo nivel entonces en la medida que yo entendí eso dejé de concentrarme en ella dejé de exigirle cosas a ella y empecé a hacerme cargo yo del tipo de pareja que quisiera ser porque algún día me hice la pregunta si yo quisiera tener una relación con alguien como yo y mi respuesta fundamental fue ni por el putas y en ese momento dije o yo hago algo o yo hago algo o esto se va a joder o esto se va a joder entonces creo que esa es sobre todo la invitación a que entendamos que nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos y yo creo 100% que una relación de pareja solo es posible entre dos seres humanos que han aprendido a ser felices por sí mismos es decir dos seres humanos que renunciaron a la idea de que el otro tiene que hacerse cargo de mi ignorancia de mis exigencias de mis expectativas de mi idea de que yo soy una gran persona de mira a mí me parece increíble por ejemplo como la gente apela a los valores para descalificar a otros hablando de moral y de ética y lo primero que no respetan es una forma distinta de ver la vida cuál es tu moral y cuál es tu ética si ni siquiera puedes convivir pacíficamente con que otra persona no vea la vida igual que tú entonces en ese orden de ideas yo creo que cada ser humano tiene la relación de pareja que se merece que ese es otro cuento que nos ha metido es que tú te mereces no, tú no te mereces nada distinto a lo que has sembrado tú no te mereces nada distinto al reflejo como has aprendido a tratarte a ti porque si tú aprendes a amarte a respetarte vas a ser muy sabio a la hora de elegir con quién te compartes y no es dando lecciones de moral ni lecciones de ética que nadie te ha pedido es encargándote tú mismo de honrar lo que tienes aquí a través de la forma en la que vives no jodiendo y tirándole piedra a la gente por ahí jurando que tú eres mejor que nadie ¿sabes yo qué pienso? que en la ecuación de la vida la única constante eres tú entonces si no dedicas tiempo a trabajarte a conocerte va a ser muy difícil que tus relaciones de pareja sean armónicas y sanas y pasa exactamente lo mismo en la sexualidad y es algo que yo les repito demasiado pues a las mujeres en seres y es que nuestra sexualidad en privado va a depender nuestra sexualidad compartida y no al revés y pretendemos que pues sin conocernos sin explorarnos sin trabajar en nosotros sin entender cuáles son esos vacíos con los que estamos yendo a una relación de pareja y sin entender que pues si yo quiero algo en una persona la primera persona que lo tiene que destinar en su vida soy Joe pues va a ser muy difícil entonces creo que es que esto es un tema muy largo y es un tema que pues por los comentarios veo que han estado bien bien interesantes yo Santi ¿qué hacemos? ¿lanzamos la bomba o qué? ¿qué decís? Sí yo creo que son temas para 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 profundizar por lo menos yo diría que es un es una gran ganancia de empezarnos por lo menos a interesar en revisar y en darnos cuenta y a ser consciente de lo que tenemos aquí y preguntarnos de dónde viene mano porque es que ni siquiera nos cuestionamos desde dónde viene nuestra manera de ver la vida ¿sí? o sea por eso te digo llamamos natural a cosas que no son naturales que no sea natural no significa que sea mala yo en ningún momento he dicho que la monogamia sea mala nada ¿sí? no es ni mejor ni peor que nada lo que estoy diciendo es que no se da naturalmente que tendría que ser una elección y que lo primero que tendría que ser no es una imposición ¿qué quiere decir? que si es importante para mí lo primero que yo debería asegurarme es que para mi pareja sea igual de importante pero pero si no lo es eso no significa pues lo primero que significa es que no estamos parejos y que no somos una pareja pero no significa que yo sea una mejor persona que tú significa que dado que no vemos la vida igual pues cuál es el sentido que hagamos una relación de pareja donde no estamos parejos pero en nombre del amor quitémonos la idea que yo tengo derecho a imponer a exigir a controlar y a gobernar al otro porque yo siempre digo si lo que nosotros hacemos es construir cárceles entonces ¿por qué nos sorprende que el otro se quiera salir de ahí? mira a mí me parece increíble como las personas entre más celosas las personas entre más controladoras las personas entre más dogmáticas como esas personas casi siempre eran con parejas infieles ¿por qué? porque entre más infieles la pareja más le sirve para reafirmar lo cerrado que tiene la cabeza es espectacular entonces es cuando uno se da cuenta que cada uno que tiene lo que se merece y lo que necesita para ver la vida como quiere entonces si yo quiero vivir como un culo pues lo mejor es encontrar a alguien que me reafirme que la vida es una mierda total eso es como magia y hay un ejercicio que les vamos yo creo que a poner en algo que les vamos a contar ya porque Santiago no entendió que íbamos a lanzar una bomba ah tírala tírala perdón es que yo soy malo para esto tírala bomba yo ya me voy a callar te lo meto tírala bomba y Santiago y Santiago no tírala pero vamos vamos a hacer un ejercicio que para mí fue como magia porque durante muchos años yo fui una mujer pura y era una mujer controladora y era una mujer súper celosa y la verdad que siempre daba con hombres muy libres y que me enseñaban pues a los trancados que las cosas no eran así entonces voy al taller de Santiago y hay una lista con las características que tú sabes que tienes que trabajar eran como 10 y había que seleccionar 3 bueno pues yo selecciono las mías y era como magia porque al lado contrario estaba lo que iba realmente a ocasionar es tener esas actitudes en la vida y claramente todas eran o abandono o infidelidad o bueno pues como rechazo todo lo que yo no quería que sucediera a partir de ese día mi vida cambió o sea se los puedo decir y gracias Santi porque es que si no hubiera sido también llegó en el momento en el que yo estaba dispuesta a trabajar en mí claramente porque esta información probablemente la había conocido hace 10 años y no la había aplicado de la manera en la que la estoy haciendo hoy entonces vean pues que estamos preparando esto desde hace como 3 meses y es algo que me tiene muy emocionada vamos a tener el segundo evento presencial de Ceres y esta vez va a ser con Santiago Molano acá en Medellín vamos a tener una charla un conversatorio espectacular donde vamos a profundizar todos estos temas y nos vamos a ir a hacer zoom a los 5 principios básicos de la sexualidad en pareja cómo cultivarla para que sea sana armonía de disfrute o sea nos vamos a ir a hacer un doble zoom en la sexualidad vamos a estar el 29 de noviembre en Medellín a las 6 de la tarde pocos cupos porque no logramos conseguir un auditorio más grande entonces si usted de verdad quiere trabajar en sus relaciones de pareja si usted quiere empezar a cuestionarse la manera en la que ha habido sus relaciones y de verdad quiere construir relaciones pues que le permitan crecer a usted como persona y quiere mejorar su sexualidad y quiere entender que todas estas herramientas van a estar ahí para usted este conversatorio que yo me lo sueño ya mejor dicho reserven esos cupos ya sabemos que hay muchas personas que no viven en Medellín y que están en otras partes del mundo entonces lo vamos a transmitir en vivo también ese día y vamos a tener entradas virtuales que también son limitadas Santi yo creo que este tema a mí me encanta porque de alguna manera nos confronta y nos ayuda como a cuestionarnos y esto pocas veces lo hacemos todas las personas que se inscribieron en este webinar ya tienen que tener en su correo un código de descuento para que vayan y lo aprovechen creo que ese conversatorio va a estar muy bueno tú que dices no yo no tengo duda además porque me parece que es muy rico cuando uno se junta de forma presencial da la posibilidad de profundizar mucho más me parece que hay una cosa muy bonita también cuando uno se junta aprender en grupo y es darse cuenta que los seres humanos somos más parecidos de lo que creemos no hay nada más rico que voltearla a decir esto no solo me pasa a mí esto no solo me cuesta a mí esto nos pasa a todos porque resulta que yo siento también que los seres humanos nos hemos vuelto hemos cogido este deporte de irle tirando piedra a todo el mundo señalando a todo el mundo criticando a todo el mundo juzgando a todo el mundo en vez de tomar un ratico para voltear los ojos para mirarnos a nosotros y ver si podemos efectivamente transformar cosas aquí que nos lleven a vivir más sabrosos que nos lleven a vivir de una manera más linda que peleemos menos con la vida que seamos menos un peso para esas personas que decimos que tanto amamos yo comparto lo que tú dices Manu porque además yo no me crie con esta información y me acuerdo que la primera vez que la vi para mí fue muy confrontadora porque yo era lo mismo un tipo celoso un tipo inseguro un tipo controlador un tipo que le encantaba opinar y señalar a los demás y un tipo que tuvo los resultados de eso ¿no? parejas infieles rechazo de amigos relaciones que se dañaron nada distinto a lo que yo había sembrado en mi vida y en la medida que he venido verificando esta información me he dado cuenta que la correspondencia es espectacular y que hay una cantidad de personas digamos que nos vamos juntando en este proceso de aprender juntos a vivir yo siempre digo yo no soy gurú yo no soy maestro de nada a mí lo único que me autoriza poder hablar de relaciones de pareja es haber cometido todos los errores posibles todos entonces hoy siento que no tengo ningún derecho a juzgar a nadie de nada yo no me siento mejor persona que nadie yo siento que todos estamos aprendiendo lo que nos corresponde y que la vida es muy bonita porque a cada ser humano le muestra lo que tiene que aprender a través de lo que se le dificulta pero nosotros tenemos que entender que la dificultad la tenemos aquí y que mientras nosotros no tengamos las el valor de de enfrentarnos con nosotros mismos no contra el otro ¿sí? no es contra mí no es contra Manuela no es contra su pareja es contra nosotros mismos mientras nosotros no demos ese paso no vamos a poder tener resultados diferentes en la vida entonces para los que estén en Medellín muy bacano vamos a tener opción virtual bien producida con todas las de la ley si va si va a ir todas porque va con todas las de la ley de manera que anímense como les dijo Manu el sitio es pequeñito porque queríamos hacerlo este año sí o sí y y todos los sitios estaban boquiados entonces va a ser en el auditorio el mamca va a ser divino chiquito pero es espectacular para trabajar entonces es un sitio muy bonito tómelo como una cita no tiene que tener pareja no tiene que ir en pareja porque básicamente es ir a trabajar con nosotros mismos esa es la invitación y espero que ese sea el regalo de navidad para muchos para mí lo va a ser yo te agradezco mucho Manu la confianza el amor el abrirme la puerta a tu comunidad tan bonita la cual respeto muchísimo me parece hermoso que hoy en día existan tantas mujeres hablando tranquilamente de su sexualidad explorándola entendiéndola tratándose con amor haciéndose cargo ellas mismas entendiendo que lo que tú decías que la sexualidad empieza por nosotros mismos que ni siquiera es un tema para el cual se necesita una pareja entonces de todo eso vamos a hablar de todas esas diferencias amor pareja y sexualidad y le pusimos un nombre muy bonito dígalo usted pues que usted es la que tira bomba el nombre me encantó juntos pero no revueltos lo que nadie nos dijo del amor la pareja y la sexualidad están escribiendo mucho que no pueden comprar probable que la página haya colapsado porque incluso yo había mandado ya a telegram a mi grupo de telegram en seres el código de descuento entonces tengan paciencia es probable que la página esté colapsada lo van a encontrar en la página de dínamo santi ahorita les recuerdas cuál es el link y ya cuando finalicemos el en vivo les vamos a dejar en las historias los dos links si quieres hacerlo de manera virtual o si quieres hacerlo de manera presencial yo me muero por compartir este espacio en vivo con ustedes si están en Medellín dense este regalo de navidad que es un regalo también que nosotros queremos hacerles a ustedes de verdad que movimos muchas cosas para poder hacerlo este año que empiecen el año entrante teniendo herramientas para vivir la vida más lindo más fácil sin tanta cosa y para disfrutarla porque para eso está también la sexualidad para vivir la vida llena de disfrute en el perfil en el perfil en mi perfil en el link tree de la bio tienen acceso en el perfil de el taller punto dinamo también y como dice Cata como dice Manu es posible que la página esté colapsada tengan paciencia siganse metiendo ahí yo le quiero dar muchas gracias a las personas que dieron la posibilidad de acompañarnos hoy de oírnos y especialmente si usted fue una de las personas que sacó la mano y que tiró piedra y que puteó y se quedó aquí y se dio la posibilidad de escuchar a usted por encima de todos el que más le agradezco porque sé que probablemente más esfuerzo y más trabajo se requiere y si algo respeto yo es una persona que se da la posibilidad simplemente de oír una información diferente como le digo no estamos hablando desde ninguna verdad es una información desde el amor y que tiene un solo propósito y es que construamos construamos entre todos un mundo más rico para vivir un mundo donde podamos vivir sin tratarnos tan mal entre todos donde entendamos que todos somos distintos pero que hay lugar para todos o sea que allá cabe todo el mundo monógamos polígamos parejas de cualquier orientación si creen Dios si no creen Dios si creen para todo el mundo allá hay un espacio y le aseguro que para todo el mundo habrá respeto y aceptación absoluta de su manera de ver la vida entonces sería muy rico compartir con todos estamos listos Santi gracias por este espacio chao Manu un abrazo Julián espectacular chao chao Manu